Con más de 128 años de historia, la Feria de San Juan del Río es la celebración más esperada por las familias sanjuanenses. Esta gran fiesta en su edición 2019 ofreció para habitantes y visitantes de la región más de 120 actividades artísticas, deportivas y culturales. Incluyendo eventos que ya son una tradición, como la cabalgata, la edición número 49 de los Juegos Florales Nacionales y la flor más bella del campo. Certamen que se ha realizado durante 57 años, en el que Tania Vázquez de San Miguel Galindo fue ganadora. Emocionantes encuentros deportivos se vivieron también, fomentando entre la población la práctica del deporte y la vida saludable. El programa cultural se compuso de música, teatro, danza y otras expresiones que emocionaron a los asistentes. Éxitosas presentaciones tuvimos en la Plaza Independencia, Teatro del Pueblo y Palenque, con artistas de talla internacional como Alejandro Fernández. Pues no estuve cuando más te vía, cuando ella quería sentirse mujer. Gloria Trevi ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahogate Julián Álvarez Por mencionar algunos, que pusieron a cantar y a bailar al público local y de otros lugares del país. Durante estos festejos, San Juan del Río fue sede de la pelea por título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo entre Andrés Jaguar Gutiérrez y Tomás Gusano Rojas. Más de 300.000 asistentes disfrutaron de estos eventos de gran calidad, en un ambiente de alegría y con total orden. El Gobierno Municipal seguirá haciendo esfuerzos para ofrecer este tipo de eventos para la sana convivencia familiar. Nos vemos en la Feria San Juan del Río 2020. Gracias Feria de San Juan del Río, orgullosos de nuestra tierra.